Hola a todos, soy Frank Coen y bienvenidos a El Mundo Bueno, hoy estoy aquí con las menuditas y pipi de estar Nos hemos reunido aquí para grabar el Whisper Challenge Pero va a ser un Whisper Challenge especial porque no vamos a decir frases normales Vamos a decir frases de canciones en español Voy a decir una que hay una parte de la letra que no me sé, ¿vale? ¿Estás hablando ya? Tan pronto por la mañana Y soy el kikiriki Oh, Dios Tan pronto por la mañana Ay, se oye kikiriki Vale Se fue al son de la mañana con el kikiriki No entendía nada Se fue al son de la mañana con el kikiriki ¿Eh? Se fue como el sol de la mañana Gligliglipón No, se fue como el sol de la mañana Se fue el hueso y hizo gligliglipón Se fue el fuego y gling 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 ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ya! ¿Otra, otra? Se fue el fuego y gling 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 A ver, ¿quiénes lo han escuchado, Rafa? Se fue el fuego y Harry Se fue con el sol de la mañana Se fue con el sol de la mañana Se fue el fuego gling 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 Al sol de la mañana Kikiriki Bueno, era una gran canción De mi amigo el pollito California Canción resaca Tan pronto por la mañana ¡Hola! Soy el gallo que, que, que preferí ¡Adiós! Si te acercas a mi piel demasiado Espíritu Santo ¿Qué? si te acercas a mi piel demasiado ten cuidado, mi veneno es sutil madre mía, se ha quedado, en fin espíritu santo no te entiendo espíritu santo que quiero irme espíritu santo, en el cielo y en la tierra espíritu santo pistolas espíritu santo espíritu santo en el cielo y en la tierra cristo pistolas monjas la llamada el espíritu santo el espíritu santo coge y se va el espíritu santo del cielo a la tierra el espíritu santo del cielo a la tierra queee no te quiero nada el espíritu santo del cielo a la tierra aaaah eso es mimica o que? pero no es que así que ya en el video hola así me ha hecho Pablo solo he hecho así da igual ha dicho el espíritu santo en el cielo y en la tierra eso entiendo yo también y tu? es que no me acordaba te he dicho si te acercas a mi piel demasiado ten cuidado mi veneno es sutil queee queee tu eres un mierda gigante tío lo has inventado es que escúchame yo con eso he visto esto en su boca que? me colé ay yo me colé tu fiesta me plante que esta es muy mítica tiene que cantar otra joder tu puede creer en otra de esta ni idea lo que es un look trampas tu look es una mierda tu look es una mierda que dice? ahhh apriete aquí tu Hermión Green de nervología apriete 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 y por si vuelve teo vocaliza por ti muero 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 adiós por ti muero 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 no te entendia nada por ti muero por si vuelo yo me muero por ti luego vuelo por ti muero y luego vuelo 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 por ti me muero y luego me voy al juego por ti me muero y luego me voy al juego por ti me muero y me voy al juego y luego me voy al cuero por ti muero y vuelo 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 por ti muero 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 y es? porque si vuelve vuelve que vuelvas tio pues nada es que se nos inventamos las canciones soy la tentación prohibida que te va quemando el alma oye tio yo tengo la tentación prohibida que te va quemando el alma y mato por el alma tengo las tetas duras QUEE evhhh como sabes tengo las tetas duras espérate no espérate que sigue ah que sigue Y por el alma muero te lo digo a solas y despues vuelves A jajajajajajajaja mucho Mas sexy cuando yo tengo nota Musife jajajajajaja uuuuua madre mía te la digo a solas y despues vuelves cuando yo tengo notas tu puedes uuuu cuando te oigo ¿es que con ese pelo otra vez? ¿es que con ese pelo otra vez? ¿es que lo he olvidado? ¿es que lo he olvidado? cuando tu das la nota tu estas loca tu das la nota tu la nota cuando tu vas de otra yo voy Yo voy, cuando tu vas de otra, yo voy, yo voy Jajajaja Cuando tu das la nota, yo voy Te lo digo a solas y después vuelves Tío, no te enteras de nada, loco Yo tengo las tetas duras y por el alma muero Era una frase de la gran canción de Cristina La Veneno Soy la tentación prohibida que te va quemando el alma Tío, en serio La Veneno pasa página Jajajaja Le he robado el alma al aire No te entiendo ¡Para que déjame! ¿Qué? ¡Cállate! Le he robado el alma al aire Para darte en este suspiro Vale, sí, 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 sí Le he robado el alma al aire Le he incubado el alma al aire Para darte todo este suspiro Para darte todo con pelo He incubado todo el alma a Eric Otra vez, en positivo Espera, que no me acuerdo dónde más era He incubado todo el alma a Eric para darle aire El Rubén se va a... Incubado El cluedo Todo el alma a Eric Se va a la de Ra He incubado El cluedo Todo el alma a Eric No se va a la guerra Y vuela Vuela, vale El cluedo no se va a la guerra y vuela El cluedo no se va a la... El jurado El cluedo El jurado El cluedo El cluedo no se va a la guerra El jurado no te llamaría No se va a la guerra y vuela, vuela, vuela Vuela, 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 vuela El jurado no te llamaría, no, no te pagaría ni muerta Hola Ya he escuchado El cluedo no se va a la guerra y vuela He incubado todo el alma a Eric y vuela Le he robado el alma al aire para darte todo este suspiro Le he robado el alma al aire para dártela en este suspiro Le he robado el alma al aire para darte todo este suspiro Y ahora, ha sido un catástrofe desastre Oye, pero, pero, pero Yo no sé adivinar una frase Pero, pero que vayáis reíos Comentad mucho, dadle al like y... Y a mi Instagram Suscribirse, ¿vale? Que nos vemos muy pronto Adiós Adiós Adiós